¡Suscríbete al canal! Acuérdense que antes de besar los labios, pues vean si conviene o no conviene, porque luego se anda metiendo una camisa de once varas y yo con sé que les estoy diciendo de qué se trata. Bueno, decíamos antes del corte, la diferencia entre la boca chica y la boca grande, la capacidad que tiene cada uno, el poder de comunicación. Fíjense bien, dentro del grosor de los labios hay también de dos sopas, los labios gruesos y los labios delgados. Los labios gruesos son el signo universal de la chinchualidad de las personas sensuales y sexuales. Entonces, si de verdad usted de repente, porque se vale en la pareja, quiere dentro del paquete que haya rechinada de catre, búsqueselos con unos labios carnosos. Ustedes lo ven, por ejemplo, en las modelos o los modelos que anuncian normalmente productos relacionados con el mundo de la sensualidad o de la sexualidad. Siempre serán labios carnosos. Difícilmente usted verá una modelo anunciando brasieres, por ejemplo, de labio delgado. ¿Lápiz labiales? O lápiz labiales, pues lógicamente deben ser labios carnosos porque son personas que tienen mucha sensualidad. El labio carnoso es una persona que, créame, tiene una energía propia de mucha sensualidad. Y son personas que usted puede llegar un domingo 7 de la mañana a su casa y verlos en chanclas, en pijamas y se ven atractivos por alguna razón. Entonces, es porque el labio carnoso siempre irradia mucha sensualidad. Esos labios que usted dice, híjole, se antojan, son besables. Pues claro, porque es una irradiación, es una energía muy sensual que emanan estas personas. Sin embargo, yo le voy a decir algo. La gente de labios carnosos tiende a ser un tanto irresponsable en la vida. El labio carnoso tiene un principio y ese es que entre más o menos, perdón, menos responsabilidades tenga, mejor. Son personas que normalmente no quieren, pues ya sentar cabeza, no nada más en la pareja y no son infieles, quiero decirles. No es gente infiel. Simplemente tal vez les cueste trabajo como formalizar algo con una persona o en un trabajo. O sea, ya cuando se trata de entrar en un compromiso más real, más en serio, híjole, como que se empiezan a echar un poco para atrás. En algún momento pueden convencerse de decir, bueno, lo hago y sacrifico, porque es un sacrificio para el labio grueso, pues las diversiones, pues así que la camaradería, de repente pues un poquito la dicharachería, el relajo, etcétera, pues por responsabilizarse. Entonces, es bueno el labio carnoso siempre y cuando, pues obviamente se convenza primero él mismo de querer entrar a una responsabilidad. Y el labio delgado, por el contrario, son personas, son bien nerviosas. La gente del labio delgado son personas muy ansiosas. Son… Son… Sí, 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 pues sí, ya sé. Son personas nerviosas, ansiosas, que de repente tienden a entrar como en ciertos momentos de ansiedad. Se ha visto, incluso esto desde el punto de vista de la psiquiatría, fíjense bien, que la… No, que estén locos, no, no se adelanten. Sino que la gente que tiene los labios extremadamente delgados, son personas que llegan a tener incluso crisis de ansiedad o crisis de pánico. Porque su ansiedad es tal, su estrés es tal, que de repente pueden explotar o implosionar. Entonces, de repente con ellos hay que manejar mucho la calma, la tranquilidad. Si usted en casa tiene una persona que tenga el labio delgado, seguramente ya es de las que tiene que echarse su chocho para echarse la dormida, para relajarse, para calmarse, el té de pasiflorina, etcétera, ¿no? Porque son personas muy ansiosas, muy nerviosas y que a veces con cualquier cosa de repente, ah, se preocupan, se estresan demasiado y a veces se estresan de más. Entonces, hay que tener cuidado por ese lado, ¿verdad, mi querida Pati? ¿Cómo se vale que me vas con miedo? Yo no dije nada, yo nada más, yo no ejemplifiqué ni di nombres, ¿no? Con ver mis labios y ya, ya que… Pues sí. Si me hubieras puesto de modelo, definí. Pues ahí está, mira, para que lo vea. Bueno, ahora, algo bien importante, algo que usted también tiene que saber son los labios arrugados. Usted me va a decir, Javier, todos los labios están arrugados, por supuesto, si se van al espejo y se ven, están arrugados, pues lógico. Pero hay gente que los labios se le ven arrugados a tres kilómetros de distancia, ¿eh? Hay gente que tiene unos labios que de verdad pareciera que están deshidratados. Usted, si deja de tomar agua por un buen rato, si va a hacer ejercicio y no toma agua, váyase a ver la boca y la va a ver partida por la deshidratación. Hay gente que así los tiene de todo el tiempo, ¿eh? Aguas con esas personas por una razón. La gente de labios partidos o muy arrugados son personas insatisfechas en la vida. Siempre son personas que a todo le ponen un pero, a todo le ponen un no. Son los reyes de la contradicción. Tú dices uno, él dice dos. Tú dices blanco, él dice negro. Entonces, siempre tratan como de llevar la contraria, como de querer crear polémica en las personas. A veces son personas que critican mucho el trabajo de las personas, que critican mucho, vaya, no tienen la buena vibra, no tienen como el buen ánimo para la gente, ¿no? Sino como que siempre se manejan en un ambiente y en un ámbito y en una vibra, pues un tanto negativa, un tanto, pues difícil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los labios, pues partidos o muy arrugados. Obviamente, y antes de que usted empiece a señalar que a la vecina, que a la comadre, que a la nuera, que al yerno, pues hay que ver si la gente no está deshidratada. Porque si usted de repente se lo encuentra un día y trae los labios muy arrugados porque no ha tomado agua, pues no vamos a empezar a dar acusaciones. Pero si usted conoce que es una persona que todo el tiempo tiene los labios de esta manera, tenga mucho cuidado sobre todo con lo que le dice. Porque con esta gente, es como en la policía, todo lo que digas será utilizado en tu contra. Entonces, andan diciendo y pregonando todo lo que uno les dice y hasta le van cambiando la información, como decimos, le meten mucho de su cosecha. Entonces, no hay el labio perfecto, obviamente todo depende de lo que usted busque, ¿no? Siempre, miren, Sigmund Freud decía algo muy cierto. Él decía que el ser humano es el único animal que quiere encontrar en el otro lo que él sabe que nunca va a encontrar. Y de verdad es que ahí nos podemos identificar varios. De repente, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo desde el punto de vista de pareja, siempre la mayoría de las personas caen en relaciones conflictivas porque tú sabes que no te va a dar lo que quieres, pero sin embargo, ahí estás. ¿Por qué? Nunca lo… sí lo saben, pero nos hacemos bien tarugos. La lectura del rostro les ofrece o siempre ofrece, haga de cuenta, yo siempre le digo a la gente, como un aviso de advertencia, que si tú aprendes a leer el rostro de la persona, si tú aprendes a analizarlo, es como el contrato, vienen especificadas todas y cada una de las cláusulas. Al final de leer un rostro, uno está en la libre decisión, en el libre albedrío de decir, firmo y acepto o no firmo y no acepto, pero bien importante, ya sabe uno a lo que le entra, ya sabe uno a lo que va. Yo le voy a decir una cosa, créame que no es presunción ni modestia ni mucho menos, yo llevo dando el curso de lectura del rostro más de 15 años. Créame que desde que yo tomé este conocimiento, de verdad me había ahorrado tantas decepciones de la gente, me ha ahorrado tantos sabores, porque de verdad aprendes a conocer y adelantar hasta las reacciones que tiene la gente. Y muchos de ustedes me dirán, sí Javier, pero le quitas el factor sorpresa a la vida. Yo creo que le quitas los factores negativos y esos, créanmelo, no sé, Patito, ¿qué piensas? Pero yo soy bien de la filosofía que mejor eso, saber de antemano hacia dónde vas y con quién vas, y si le entras, es tu decisión, nadie te obliga y de verdad hacerlo desde un principio. Entonces, pues obviamente ante toda esta panorámica y todos estos temas que estamos hablando, que a la gente le ha interesado, déjenme decirles que vamos a iniciar próximamente ya el curso de la lectura del rostro. Lo vamos a empezar el primer fin, el segundo fin de semana de octubre. Todavía estoy por confirmarles la fecha y los horarios, pero seguramente será en sábado y como a 12.30 del día aproximadamente. Entonces, a la gente que le empiece a interesar, que quiera realmente conocer a la gente que los rodea, yo los invito de verdad a que vayan al curso, lo tomen, créanme que no se van a arrepentir, es una información que les va a servir. Es decir, elección de pareja, elección de socios, elección de amigos, conozcan a la familia, se van a llevar chorrocientas decepciones, pero ¿saben qué? Mejor de una vez, ya, en caliente, como dicen. Entonces, al 5604-9719, comuníquense, 5604-9719, comuníquense para los informes, ajustar las fechas de cuándo hace el curso. Créanme que lo más seguro sea el primer fin de semana o el segundo fin de semana de noviembre. Arrancamos los motores con ese curso. De verdad, des ese regalo de conocer a la gente, porque en el medio esotérico hay muchísimas herramientas y todas sirven, ¿eh? Y si usted además le busca la numerología y le busca la astrología y le busca por donde quiera, va a coincidir la información y tiene uno un panorama mucho más amplio. Y de verdad, yo siempre se los digo a las personas que toman el curso, desde la primera clase, señor, señora, los que me están viendo, desde la primera clase ya salen leyendo al rostro la gente. Y créanme que es divertidísimo, porque uno va en el transporte público, en el coche, en el autobús, y va uno comiéndose a todo mundo. La finalidad del curso no es ver en los demás, lo más importante es aprender a conocerse a uno mismo, saber hasta dónde tengo mis límites, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y sobre de eso entablar hasta un perfil profesional, porque hay asesorías de lector del rostro en base a perfiles, orientaciones vocacionales. Tienen la ocupación que ustedes quieran, ¿eh? De verdad, hasta a nivel empresarial, hoy en día yo he tenido la virtud y el privilegio de capacitar a muchas empresas, desde el punto de vista de la lectura del rostro, para realmente escoger a la persona más competente para el puesto que se busca. Entonces, créanme que tienen una aplicación de todo, en serio de todo. Entonces, de verdad no se pierda el curso. Sí le voy a pedir que si le interesa se comunique, pues no ahorita, porque ahorita ni estamos, ¿no? Estamos aquí en vivo, pero lo más pronto posible, porque ese curso a mí personalmente me gusta trabajarlo con un grupo pequeño, porque salen tantas dudas, porque de repente ya no le estamos leyendo el rostro a uno mismo, ya le estamos leyendo el rostro a la pareja, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a la comadre, fíjate que mi amiga. Entonces, ¿qué mejor que aprender esto para servir, que nos sirva, perdón, como una herramienta más de cómo movernos en la vida, cómo abordar a la gente? Todos nos ponemos máscaras todo el tiempo con la lectura del rostro, créanme que en una mirada le quitas, le desnudas el alma y queda expuesto. Entonces, es una información que obviamente hay que saber manejar con mucho cuidado, porque de lo contrario, pues obviamente puede traer ciertas implicaciones. Entonces, de verdad es un curso bien divertido, nos divertimos mucho en el curso, en serio, yo les prometo que todo lo que se ventile ahí, yo no lo digo, me dan una lana y miren yo, calladito, no ando revelando los secretos. Exactamente. Y de verdad que sí, a mí me consta, porque muchos de sus alumnos realmente que ha tenido, están incluso en criminología. Así es, de hecho, hay muchos de los alumnos que han aplicado el examen para la Procuraduría de Criminalología y Criminalística, y lo han pasado, de verdad es que lo que se da en el curso son las bases, porque hay un tipo de curso especialmente para la criminalología. Yo sé que mucha gente no va a ser criminalista, ni mucho menos, pero se dan las bases para hasta aprender a conocer a, pues obviamente, personas que tienen trastornos psiquiátricos, psicópatas, se les dice, porque es mejor identificar a esos y mantenerlos desde lejos. Entonces, créanmelo, vamos a empezarlo en noviembre, yo les aviso de una vez, váyanse apartando el segundo fin de semana de noviembre, les voy a dar ya la fecha exacta, solamente que por tiempos en el hospital y en mi profesión, no he podido dar ni me quiero comprometer con el tiempo, pero váyanselo apartando, porque créanme que ese curso va a valer muchísimo la pena, inscríbanse al 5604-9719, y además hay el plus, si usted me dice, te vi en Esotérica, te vi en Planeta 2013, no va a pagar usted inscripción. Entonces, solamente su clase y nada más y nada menos. Entonces, pues ahí está la invitación formalmente hecha, de verdad, antes de que mi querida Tona nos empiece a perseguir y a corretear, echar los perros aquí, pues ha sido un placer estar con ustedes, ahora sí en vivo y a todo color, prometemos solemnemente ya no sentarnos, a veces las actividades extracurriculares, pues nos roban un poquito de tiempo, pero bueno, Pati Mastachi, muchísimas gracias. Gracias, Javier, muchas gracias a ustedes también, y esperamos al 5604-9719, si quieren una lectura de talos, si quieren saber de numerología, estamos a todos. Así es, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos en sus órdenes, le doy las gracias a Tona, mi querido Adán, que anda por allá atrás, y le doy la más cordial bienvenida a uno de los angelotes de luz de este estación, de Planeta 2013, a mi querida Yuri, que no nos va a estar con ustedes, un beso, un abrazo a todos, y recuerde que lo mejor de ti te ha llevado hasta donde estás el día de hoy. Que tengan muy bonita noche, nos vemos dentro de ocho días. Que tengan buena noche y buena semana.